La vieja aspiración de Cádiz de convertirse en puerto base ya tiene fecha próxima de realización. Será este próximo 15 de enero, gracias a la naviera MSC. En esta ocasión vamos a poner en marcha un embarque en Cádiz con un barco muy grande, el más moderno de nuestra flota MSC Uribia. Como se había anunciado con anterioridad, la compañía italiana de cruceros pondrá en marcha la posibilidad de embarcar desde Cádiz para disfrutar de una nueva línea de viaje. Una travesía que saldrá del puerto gaditano recorrerá las Islas Canarias, el puerto marroquí de Casablanca, los portugueses de Madeira y Lisboa y el inglés de Southampton para concluir en el puerto alemán de Hamburgo. Una ventaja a la que hay que añadir además la del desembarque en la llegada del buque a la capital. Realmente es un crucero que está haciendo un Hamburgo a Hamburgo, es un crucero de 21 noches que lo vamos a dividir en dos, con lo cual muchos alemanes y muchos ingleses que embarcan en Hamburgo y Southampton llegarán hasta Cádiz y desembarcarán en Cádiz, con lo cual pasarán una estancia en Cádiz. Y otros muchos españoles y gaditano, entre ellos, y otros extranjeros, ingleses o alemanes, embarcarán en Cádiz el 15 de enero y les subiremos hasta Hamburgo en una travesía que va por Canarias. Y todo ello a bordo del más moderno crucero de la compañía, que entró en servicio este mismo verano y que cuenta con 19 cubiertas, más de 2.400 camarotes y capacidad para más de 6.000 personas. A la altura de la maravillosa ciudad de Cádiz, porque al final es un barco el más moderno de nuestra flota, que fue votado en este mes de junio en Copenhague y además ha sido, es el barco, por decirlo de alguna manera, más sostenible que existe en estos momentos en el mundo. La apuesta decidida de MSC por el puerto de Cádiz no se queda aquí con esta nueva línea de embarque. El incremento de escalas, que ya se ha realizado este mismo año, se volverá a producir en 2024, con un nuevo aumento de la presencia de su flota en los muelles gaditanos. Seguimos ahí adelante, pero lo que no te podría decir es el número exacto, porque como estamos cambiando algún barco que va a venir para España posiblemente, es probable que el número aumente por encima de las 28 significativamente. Entonces hoy no quiero decir un número, pero más de 28 escalas seguro que vamos a hacer. Con todo desde la compañía MSC, insisten en seguir incrementando progresivamente sus líneas y su relación histórica con Cádiz a través de las visitas cada vez más frecuentes de sus cruceros de la flota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!